La Comisión de la Verdad ha invitado al Legado por la Convivencia, Acuerdos por el Agua, Río Grande de la Magdalena, Ríos de Verdad y Vida, este viernes 12 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Pipatón de Barranca Bermeja. Hace entrega del Legado por la Convivencia, Acuerdos por el Agua, Río Grande de la Magdalena, el 12 de noviembre a las 4 de la tarde en el Hotel Pipatón. Es la entrega del proceso participativo y de construcción colectiva de la región del Magdalena Medio, que teje con solidaridad y compromiso los Acuerdos para el Cuidado Integral del Agua, del Río y de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena. Los Acuerdos por el Agua es un proceso de diálogo social participativo que lidera la Comisión de la Verdad con el Grupo Motor. El Grupo Motor lo integra la diócesis de Barranca Bermeja y su pastoral social, la Asociación de Pastores de Barranca Bermeja en la Iglesia Bautista. La integra también empresas como Ecopetrol, la integra la Universidad de La Paz, las Federaciones de Pescadores del Cesar, de Puerto Berrío, de Magangué y también participan el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. En diálogo social, Acuerdos por el Agua, Río Grande de la Magdalena, Ríos de Verdad y Vida es un proceso que, partiendo de un reconocimiento inicial de los años generados por el conflicto armado en el ambiente, en los actores y las comunidades, buscan dimensionar al río como el sistema vital. Este acuerdo es un proceso histórico para el Magdalena Medio porque es tejido con solidaridad, con compromiso, por la dignidad, por el cuidado integral del agua, del río, de los seres vivos y porque es un proceso que nos invita a seguir tejiendo el diálogo, a seguir construyendo entre diferentes y está liderado en el marco de la no repetición del conflicto armado y para que sea posible la paz y la convivencia en este territorio. El legado de convivencia es el acuerdo por el cuidado integral del agua, el cuidado integral del río como un bien público, un bien para la paz, para la convivencia y la dignidad de los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio. En la primera etapa de este proceso se llegó al consenso de múltiples voces sobre los daños que se presentan en el manifiesto a Colombia sobre la verdad del río Grande de la Magdalena, esta actividad que se realizará el día viernes.